Bueno, vamos a continuar con este libro de Josué. En la segunda parte, entonces hermanos nos quedamos de la circuncisión en Aralot, en esta parte, al otro lado del río, y entonces aquí podemos observar después de esto que hasta que sanaron, dice ahí, esta gente, por la cuestión de la circuncisión, capítulo 5, versículo 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años. Se nos da la explicación de todo, ahí en el versículo 9, es la continuación y dice, Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. La gente decía, bueno, pero si es Gilgal aquí, ¿por qué Aralot? Se llamaba Aralot, pero entonces le pusieron Gilgal. Muy bien. Entonces, dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Ya no les va a mencionar como Aralot, sino va a ser como Gilgal. Gilgal. Entonces aquí ya no va a ser llamado Aralot, sino Gilgal. ¿Se da cuenta? Entonces después dice aquí, acamparon, ¿verdad? Allí en Gilgal y celebraron la Pascua a los catorce días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Estaban cerca de Jericó, sí, en los llanos. ¿Y qué celebraron? La Pascua. La Pascua. ¿Y por qué? ¿Qué es la Pascua? Comer. El Cordero, recordar lo que pasó en Egipto, que es cuando pasa Jehová y no mata ni hiere a los primogénitos por la cuestión de la sangre del Cordero. Entonces, la Pascua es el sacrificio del Cordero. No es que hayan salido con mano poderosa de Israel, sino fue la muerte del Cordero. Y entonces ellos celebraron ahí la Pascua. Comieron del fruto de la tierra los panes, sí, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Ahora, ¿se acuerdan rápidamente cómo era acerca de la Pascua? Era un Cordero de un año, ya sea de la manada de las ovejas o de las cabras. Sin defecto y que tenía que ser guardado para el día 14. Entre las dos tardes será sacrificado el Cordero. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerdan? Y entonces se tenía que comer con hierbas amargas y panes sin levaduras. Hasta ahí vamos bien. Y es aquí donde tiene, dice, en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná, lea algo, versículo 12. Un dato muy importante en este lugar. Y entonces aquí en, que vamos a ponerle aquí el galo. Y acá lo vamos a estar funcionando en la parte de, este, entonces, en este punto, podemos ver circuncisión y Pascua y el galo. Pero vamos a nombrar algo más en este punto. ¿Qué sería? El maná. El maná. Seco. El maná se secó. ¿Qué dice? Se sobra. O sea, que eso quiere decir que hasta ese tiempo. A ver, vean. No, es con C de casa, S, O, acento. Ahí no dice, ¿no? De a poco más de los sesos. C de casa. Vean, ¿qué tienen que aprender? Y, acento en la otra. El maná se soló en aquel día. ¿Cuándo? Cuando hicieron la. La Pascua. La Pascua. Oh, está bien interesante. ¿Y qué, perdón? O sea, que quiere decir que entonces Dios le seguía dando maná hasta ese tiempo. Exacto. Aquí, este, desde que salieron de Egipto, llegaron a esta parte. ¿Cómo se llamaba el lugar donde empezó a darles Dios el maná? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Porque si no, este, vamos a regresarnos a la otra clase. Sí. Es en Sin, ¿verdad? Porque en los otros lugares, en Shur, es acerca del Mara. Después estuvo en el Im. Y después del Im, en Sin, fue el maná. ¿Estábamos entendiendo? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que ya en Gilgal, cesa el maná en el día de la Pascua. Entonces, ¿quiere decir que la Pascua es importante? Sí. Porque aquí es cuando es sacrificado el Cordero y se salvan quienes? Los primogénitos. Después, acá celebran la Pascua, pero entrando a la tierra prometida. Entonces, ellos comen del fruto de la tierra. ¿De cuál tierra? La tierra. Tierra prometida. Dios les había dicho, Dios les había dicho a Moisés, que iban a ir y comer de la tierra prometida. ¿Dónde fluye? Lech y Miel. Lech y Miel. Muy bien. Entonces, en esta parte, es cuando cesa el maná. Es el, la Pascua. Días anteriores, ¿qué pasó? La? Circuncisión. Circuncisión, primero, se sana, ¿verdad? Ya, ya no tienen dolor. Y entonces, en el día catorce, entonces, celebran la Pascua. Entonces, sacrifican y comen de ahí. Después, podemos observar del fruto de la tierra. Después de ahí, entonces, ya aquí podemos observar la Pascua, versículo 12, cesó el día de lo que es el maná, porque comieron del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canán aquel año. Solamente había maná en un sitio. ¿Cuál era? La urna que estaba en el arca de la alianza. En el versículo 13 nos dice, y esto va a dar paso al quinto, que es Cristofanía. Que es, estando Josué cerca de Génico, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿De quién era? De el ángel de Jehová. No, ¿de quién era? No, ¿quién era? ¿Quién era el ángel de Jehová? ¿De quién era? Ahora, uno diría, ah, pues es de Josué. Pero fíjate, dice el versículo 14, él respondió, no. Más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, Josué, postrando sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces, quiere decir algo muy importante. El ángel de Jehová está diciendo que no es de ni uno ni otro, por la cuestión de qué? De que él no es hombre. Una persona, ¿verdad? De parte del pueblo de Israel, de ellos. Él es Dios. Entonces, tampoco era de sus enemigos. Por eso le dicen, no. Más como el príncipe de, ¿qué dice? El príncipe del ejército de Jehová. ¿Y qué hace este Josué? Lo adora. Ahora, no pueden adorar ningún ángel. Y esto sería una buena y sana doctrina de decir, entonces, si un ángel no puede ser adorado, ¿quién es el único que puede ser adorado? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, Dios mismo. Y entonces, aquí dice que es el príncipe de los ejércitos de Jehová. De Jehová. Entonces, Jehová es rey, pero cuando dice que es príncipe, ¿a qué se refiere? Al hijo. ¿Al hijo de quién? De Jehová. A ver, piénsele. El rey es comparado con Jehová. Pero el príncipe es el hijo del rey. ¿Y quién es el hijo del rey? Y ahora nosotros entendemos que es Jesucristo. Ahora, no es que haya sido engendrado el Señor Jesucristo. No, pero él se hace hijo. Él, ya les he explicado anteriormente que él se hace hijo y él también, en verdad, toma esa posición de ser ese hijo adoptado para con nosotros, la humanidad, para así podernos salvar. Y bueno, entonces, ¿qué más dicen? Permítame. Prenden a la lámpara, por favor. Ya nos acabamos el agua, así que ya estamos para terminar esta clase. Y entonces dice, versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué, así, lo hizo. Entonces, ¿a qué compara eso? A lo que no le llamó Moisés. Muy bien. Entonces, cuando Moisés estaba en la salsa, en el desierto. Entonces, aquí está esta parte. Después de ello, vamos a borrar todo esto. Pero aquí está Josué, con el ángel de Jehová. Pero, ¿se le explica qué le dijo? Versículo 1, capítulo 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero, la pregunta es, ¿qué le dijo el ángel de Jehová a Josué? Versículo 15, del capítulo 5, de ahí, después, más adelante, ¿qué le dice? Que había entregado sus manos a Jericó. Y le explica acerca de que tienen que ir a rodear la ciudad. Vamos a borrar todo esto para continuar a decirle a los chicanos, sí, vamos a ir viendo. Le va a explicar cómo es que, bueno, le está diciendo que ya entregó el jehová en sus manos, pero le está explicando de qué manera va a poder hacerlo. Este es Josué, de qué manera tienen que ir a tomar la ciudad. Ahora, dice ahí, versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada. Versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Aquí está hablando, ¿verdad? Este, el ángel de Jehová, y después nos dice que Jehová está hablando con este, Josué. Bueno, es, este, lo hemos visto también con Moisés, y con Abraham, y con los demás, acerca de las teofanías o cristofanías. Y, ¿cuál que es una cristofanía? Es la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, para entenderle al punto y al grado. Es que el Señor Jesucristo, antes de venir, antes de estar aquí en la tierra como ser humano, 100% y 100% Dios, en el Antiguo Testamento, se manifestó a esa gente, y eso se le llama una cristofanía, una manifestación de Cristo antes de su encarnación, antes de que Él viniera. Entonces, en el capítulo 6, y bueno, este, vamos a irlo viendo acerca de la toma de Jericó, pero aquí, ya vamos a ir un poquito más rápido, para que agilicemos esto. Entonces, después del punto A, ¿verdad? Este es el punto B, que va a ser la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan? Vamos con el bosquejo, entonces es... Ya después ustedes pueden leer la historia, y también podemos observar que, y aquí lo vamos a estar enumerando, el 1, que es... La maldición sobre Jericó. ¿De qué consta la maldición? Que cualquiera que quiera volver a redificar esa ciudad, iba a aparecer, tanto la ciudad como esa persona. Ahora, para darles nada más, para entender, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo fue a Jericó, a la ciudad de Jericó. Entonces, ¿qué pasa con eso? Les voy a explicar brevemente. Cuando, en el tiempo del Señor Jesús, hay dos, hay lugares que son el Antiguo y el Nuevo, el Viejo y el Nuevo. ¿Estamos entendiendo? Diciendo, en nuestro lugar, en nuestro pueblo, Sacango. Pero, les voy a decir algo. El Sacango Viejo, ¿cuál es? Y vamos a decir, donde está el módulo, para atrás, era Sacango el Viejo. O sea, es ahí donde empezaron a iniciar todo. Y es ahí donde se le dio el nombre Sacango. Y del módulo, para este lugar, ya es Sacango el Nuevo, o la Nueva Ciudad. ¿Estamos entendiendo? Así que, nadie edificó en Jericó, en ese lugar. En el tiempo del Señor Jesucristo, es cuando se nos dice que hay dos. La Antigua y la Nueva. La Nueva, edificaron y ahí estaban. Pero la Antigua, estaba derrumbada y nadie podía reedificar ahí los muros, ni nada de ahí, porque se venían abajo hasta el día de hoy. Entonces, la maldición sobre Jericó. Después también, aquí vamos a tener el pecado de quién. No, de acá. ¿De quién dijiste? De Jeroboam. De Jeroboam. ¿De Jeroboam? ¿Y ese quién es? Un rey. Jeroboam y Jeroboam. Pero bueno, este es otro. El pecado de acá. De aquí, nos vamos a ir al C. ¿Qué es? Después, ¿cuál es la conquista? ¿De ahí? ¿Qué te duele? ¿De ahí? ¿De? Edificación de una alta. en el monte y va en el monte ahora ustedes me van a ayudar con los dos siglos en el capítulo 6 vamos a ponerle los capítulos con el para que lo entendamos conquista de Jericó en el capítulo 6 se nos va a hablar acerca de como conquista la maldición sobre Jericó después entonces tenemos lo que es la conquista de en el capítulo 8 o sea es es acerca de Jericó conquista de Jair es en el capítulo 8 después entonces aquí edificación de un altar ahí se nos menciona en donde aquí va en el monte pero este sería en el 8 30 8 30 entonces el capítulo 8 versículo 30 nos va a hablar acerca de el altar pero en el versículo 31 se nos habla de un altar nuevo también también la copia de la ley versículo 33 ¿ya lo tiene? sí ahora estamos entonces en el capítulo 8 en el capítulo 9 y es cuando vamos a ir en el M que es astucia y es en el capítulo 9 capítulo 10 derrota derrota de los hermanos versículo 12 entonces Josué hijo de Nun ¿verdad? ¿no es lo entiendo ahí? entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al aborreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas quiero que lo vean ahí en el versículo 12 capítulo 10 dice sol detente en Cabaón Cabaón y tu luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vencado de sus enemigos y después dice no está escrito en el libro de Hazer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero pero bueno entonces ¿qué pasó aquí? cerca de la derrota de los aborreos podemos ver que ahí que ustedes pueden estar ahí poniendo en esta parte como algo esencial o crucial acerca de aquí le vamos a poner con rojo el sol y luna se detuvieron se detiene en donde en donde se detuvieron y eso tienen que saber en Gabaón y en Gabaón y en Ajalón entonces ustedes escríbanos y dicen yo quiero saber en donde se detuvieron en Absalón Absalón es el tercer hijo de Gabaón ¿el tercer hijo de quién? de David entonces ¿cómo se llama? ah entonces apúntelo porque si no se nos olvida pues entonces fue con Absalón desde Absalón hasta Jalón ¿ya lo tienen? entonces en el capítulo esto es en el capítulo 10 y se va a estar dando todo esto y así vamos a ir observando para ir finalizando porque estas son la conquista que tuvo este este Josué ¿ya lo todos lo tienen? ¿ya lo pusieron? bueno después después del F ¿qué sigue? la G y esa es la que vamos a estar viendo ahorita ¿y cuál es? esa en el capítulo 11 derrota de la lincha de Jalín de Jalín 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 ahí está y Jesús se apoderó en toda la tierra en el mismo capítulo y aquí vamos a estar obteniendo igual aquí José Esto es en el capítulo 11 Versículo 16 Al 13 Y en la parte de arriba es del 11 1 al 15 Después es Ríos derrotados por Moisés Y en este caso Y aquí entonces se va a hacer la diferencia Este es 1 Ahí está 1 Listo Muy bien Ya nada más vamos a poner Acerca de Unos datos Importantes J Y que va a ser 1 1 1 2 2 2 3 2 3 Taler recibe Ebrón y Tébril, es en el. ¿Hasta ahí vamos bien? Quiero que lo vean. Es ahí Taler recibe Ebrón y Tébril. Y después lo podemos, después de esto, hay una de los demás capítulos y los demás nosotros nos hablan acerca de seguir conquistando la tierra, era lo que les decía, este, una de esas partes que va a seguir es Judá, sube a la pelea y le dice a este Rubén, creo que es Rubén, que vaya y le acompañe para lo que es este, para conquistar. Y suben, y suben para derrotar a esta gente, entonces, este, y bueno es la repartición. ¿Qué se les manda a Josué? Que conquiste y reparta la tierra. Entonces, ya los demás capítulos van a estar hablando acerca de eso, de cómo será la repartición y también acerca de, este, que todavía faltan territorio por conquistar y que necesitan seguir, este, derrotando a reyes y a gente para que sigan teniendo posición de la tierra. ¿Se da cuenta? Y hay un otro, este, dato importante, a pesar de que también dice acerca de este, a Josué que habla y que nos dice, que a Floyd le dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, su nación, o sea, tanto la casa de Josué inmediata, su esposa, sus hijos, como su tribu, como todos los que van a ser de parte de Israel, todos tenían que estar adorando a quién, a Jehová. Pero vamos a incluir este aspecto, porque esto es algo fascinante. ¿Qué dice ahí? Los huesos de Josué sepultados. ¿Y en dónde fueron sepultados los huesos? Ya sabemos ahí, capítulo 24, versículo 32. Díganme, ¿en dónde fueron sepultados los huesos de Josué para finalizar? En 24. ¿En dónde? ¿Y qué? Sí. ¿Específicamente en dónde? Sí, en Siquem, pero ¿en qué lugar? Veanlo, leanlo ahí y díganlo ustedes. Obviamente ahí no va a decir, ah, ya dijo Siquem, pero no va a decir en dónde exactamente, porque eso ya se está entendiendo. ¿Hay alguien? Ah, bueno. Vamos a checar hoy para que tengan, para mañana ya que tengan. Pero si han estado poniendo atención en las clases, Abraham compró una posesión de una tierra para sepultar a su esposa, Sara, y ahí empezaron a sepultar a los demás. Pero a quién fue, ¿cómo se llamaba ese lugar? La cueva de Macpela. Macpela. Entonces, en Siquem. Pero en donde exactamente, cueva de Macpela. El cuarto patriarca es sepultado en la misma cueva donde el primero, segundo y tercer patriarca fueron sepultados. Así que, esto es bastante interesante porque fue en Siquem, en la cueva de Macpela, por eso se nos explica que fue pagado por cien círculos de plata. ¿Y cuál fue? Abraham lo pagó eso. ¿Y quién fue ese sepultado ahí? Bueno, pues ya después lo vamos a estar dando a entender porque fue Abraham y Sara. Isaac y Rebeca. Jacob y Lea. Lea. No, este, a Raquel. Raquel fue sepultado en dónde? En Belén. En Belén. Y entonces ahora le toca a? José. José. José, ¿verdad? Que es sepultado ahí. Sus restos. Ahora, ¿cómo irían, verdad? Los huesos. Después de cuarenta, no. Es que después de que murió, pasó un cierto tiempo, después más de cuarenta años. La edad de Moisés, ciento veinte. Pues alrededor de doscientos años. ¿Cómo estarán los huesos? Pero bueno, se conserva en el campo. Salud. Gracias. Porque fueron conservados por la cuestión de la sepultura que dan los egipcios, que los embalsan. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle. Y este es el breve resumen del libro de José. Muy bien. Para la siguiente clase estaremos viendo acerca de, ¿cuál libro? Jueces. Jueces. Y en esos jueces tienen sus copias. Sí. Que son el círculo. Quiero que lo lean. Y también, este, para la siguiente clase me van a traer de qué tribu era Josué, de cuál era, cuál era su tribu. Está fácil, está en el último capítulo, pero bueno, ahí después vamos a estarlo viendo. Entonces, vamos a orar para finalizar. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos porque tú has sido bueno. Gracias por permitirnos las clases, Señor, y seguir aprendiendo más de ti. Gracias por todo. Ayúdanos y Señor, danos fuerza y fortaleza para seguir aprendiendo más de ti. Y saber más acerca de esto, de la introducción al Antiguo Testamento. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos. Amén.